Música 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 Se ve como una forma de jugarlo cooperativo y el cual está en los juegos así como una Pero fue guayado no? No, si, lo que pasa es que en el juego, casi final del juego, saca una habilidad que se llama doppelganger Ah, vale, vale, entonces ahí el cooperativo será como el que hace doppelganger verdad? O sea que Dante puede hacer un doppelganger y en ese tiempo si tu creo que si la verdad ahí está o no se que botan, podias usar el doppelganger el tema es que el doppelganger usa magia, entonces si se te acaba la barrera de magia eh, te lleve entonces habia otro que te permitia conseguir un traje y todo eso y habia un traje que como es esto habia un traje que te permitia tener como la magia infinita entonces no se si se busca el stand y el doppelganger tenia como las habilidades que tuviera equipado el stand en ese momento dale osea si por ejemplo el tenia la espada y las pistolas y si era el doppelganger yo me quedaba con eso pues no podia cambiar a menos que el juego me desinvocara cambiara de arma y me invocara de nuevo eh, una paja igual en todo caso pero no lo acostumbraria mas que hay casi todas las armas solutiles en el juego pero la verdad que el jugar de yerno 3 era una experiencia bastante entretenida en cooperativo se hacia un poco mas fácil porque el doppelganger no le pueden pegar y como que tenia esta transformacion que te hacia de moda osea obviamente no es para jugarlo en cooperativo pero es bastante entretenido si lo asi bastante es verdad yo lo recomendaria para el para el yo lo recomiendo para que ya sea determinada el doppelganger porque no se si en el hd collection se volverá a hacer esto habrá que averiguarlo osea el estreno ahora que tiene los juegos lo queremos averiguar es que si el entretenido jugar sea nuevo el doppelganger el doppelganger por donde esta? ahi esta que otro juego de la bola y ahi hay un coca y hay un coca y ahi No sé, a ver, no me acuerdo de este otro juego operativo bueno, en el play 1, en el play 2, por lo que sé. Aquí no me conviene salir, aquí no nos conviene salir. ¿Qué día paso yo? Voy a pasar a cabo, podría pasar por la costa, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Veo los de arena ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a hacer nada. ¡Oh, hay tormento encima, ¿no? ¡Oh, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Ok, en el 3, 1, 2, 1! Vamos a decir que si se trata de un color de héroe. Vamos a ver con el héroe. Ok, ok, claro. De no le, con un héroe. ¡Oh, espérate! El héroe, el héroe. Sé, sé, sé. ¡Oh, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Le hicimos, güey! andas por debajo y vas por arriba Edinson si viste esa torre? si eso es donde estamos ok hey! cuidado y hay otro que esta justo... justamente al lado si, andas por el lado y vas por el de arriba donde esta el? si, por el lado de ahí y no lo que si a dormir corno no no? no es lo que es lo que no uff, esta parte igual esta interesante de hecho tengo que admitirlo puedo llegar luego a la parte que viene después de esto ya diría que a poco... bueno ni si que a poco, si que... si, ya técnicamente estamos... ya basta por ida por favor dale aquí, yo no sé, si hay un trofeo aquí como son casi todos los trofeos ocultos ah, es muy bien si, le veo un petro así de ahí sí, la gente sabe el petro mira, la gente sabe que la gente sabe pero aquí no se viste no, la gente sabe que era un petro ah, eso suena bien si, a mi me da que... hay un trofeo acá no hay problemas oye, un volado de cohetes igual podrían placer en este juego asi, un volado de torueno hay que ir a todos lados ah, eso suena bien no hay nada de trofeo en el trofeo veamos creo que hay de aquí venimos de aquí, cierto? no, creo que hay de aquí esto es trofeo, esto es trofeo debería ser no había cachado eso cuando estaba jugando antes mau, parece que no lo era ah si, has ganado un trofeo vamos a ver libertad jajajaja grande mal vamo grande mal no si después cuando ve el trofeo yo tuve que ver un... que lo vi sin querer ya he estado dándome cuenta que puede ser el trofeo y que no A ver si está acá haciendo la cuarta, a la que aparece en una película de Adam Sandler. Bajo el volo, no? A ver si hay marido. No lo recuerdo, debe ser un gnoll. ¿Vivo? Paso acá a la raja. Escucha por ahí. ¿Por dónde? Por este lado, baja por ahí. ¿Y baja? ¿Sabes cómo va a bajar? Ah, no, no, no. Pensé que nadie bajó a las flores. Por ahí, por ahí, por ahí. No sé, queda en... ¿Qué tal estamos hablando? Claro, de ahí. ¿Claro? ¿Qué tal está hablando? ¿En qué? ¿Qué tal está hablando? ¿En qué? ¿En qué? No. 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 ¿En qué? Esa es la torre. Cuidado por la linea. Vamos... Vamos, larga de ahí, asqueroso foco. Un buen momento me da... Conmigo... Concha de mi madre, que la cagué, me fui muy de deprisa. ¿Por qué te quedaste quieto? No, se venía rajado. Esa es la torre. Cuidado por la linea. Arranca. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Puta la banda, cálceo. No, 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 no. No quiero ir a este esquillo, coño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escóndete nada más si yo llegué de ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Buenas. Buenas. Qué mierda. Todas las veces, básicamente, me han pillado a mí, güey. vamos, vamos Vincent lo tenemos para otro lado, ¿no? no lo vimos, yo creo es que me he tomado una, pero estoy en ello ¿lo tiramos entonces? ahora, es muy difícil yo no sé si podría hacer eso es bacano hacer esta weyabuena dale wey no sé cuánto más voy a aguantar ya no te descubrieron wey como es que no queden heridos después de eso si, güey ni siquiera por la caída, por los biffs vamos por aquí, ¿verdad? ahora no te lo ves la embolera ¿No te lo ves? ¡Ay, lo bueno! Pero nunca muerto Sí ¡Uff! ¡Uff! El lío me se sacó la chucha, weón Lo chistoso es que lo bueno, ni se imaginan cómo se... ni se pueden imaginar cómo escapamos de ahí, weón ¿No esperas que caiga y haya sacado el trofeo, no? No, 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 no Hey, I've been meaning to ask you something ¿Y tantos trofeos para hacer acciones en algunas partes? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Sabes la cosa de atrás de atrás de atrás? Sí ¿Qué es eso? ¿Te lo hiciste realmente cuando fuiste un niño? No ¿Qué? Yo la vi en un libro de cómic, cuando era un niño Dime que estás jodiendo No No Estoy muy feliz que funcionó ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que me hablas de eso Me tampoco El de guardia Nunca lo jugué, pero dicen que era muy guapo Sí Ya Un bolego, бuele Aquí El crashe titán Ahí Ahí Sí Sí ¿El chopper? Ya, como es ese una hora mas eh pero tenia sus chichas ya por messi dale messi vamos bien, ¿certo? si vale o que? como que tenia pasos los pagos ya por messi por cierto en el telastro ahora es cuando en el sobreviviente más más ya llegue a la universidad y... vamos a ver la parte de la reprensipote que cuesta así o... no creo que nos verán en los bosques eso fue mejor que lo esperaba uno fue uuuuh mierda casi me... casi me voy los hijos encima de la luz no 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 que pasa uuuh ah ah vas a hablar de la piedra como me vio ni siquiera estas apuntando para mi lado no entiendo como me vio mas encima uuuh puta que tenis mal agua y agua mira mira el mewende debajo de acá no 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 pero no ha no yo no pero lo he Esta rabia nada más esto, esta no la siente en el sonido Malista, amigo Lo que cuentas es que no te vean ¿Dónde está? Ahí está, ahí abajo Estoy echando a la de todos los 4 Que tal vez si los no quedan todos, se va a otro trofeo a ellos Pero una de esas ¿Cuántos más quedan? Ya, con dos de allá Quedan dos de hecho Es que es eso mismo, tío Si Se me quedan todos los trofeos En todo caso, guau Es que sería el primer juego que... ¿Aguarramos los Fatiron? ¡Shit! ¡Coche, tu madre! Me ha tirado un bello Y bueno, estaría mal el Platine de Final Fantasy XV Pero no sé, el que trofeo me falta Es que, guayado, de hecho me veo Platine de Final Fantasy XV Es que yo estoy seguro que los trofeos que me faltan Tanto los moco yo Porque me acuerdo de que había un trofeo de pesca Que ya la pesca... De ahí nos hablan ¿Si? Que si yo no entiendo muy bien como es el tema de... Casi me ha caído ¿Qué es lo que? No, yo necesito que te acercen a Johnson por ahí No, yo necesito que te acercen a Johnson por ahí O Vice and Johnson, vamos a necesitar más hombres El juego normal porque como también... Cuenta supuestamente los trofeos del DLC Es que los DLC no cuentan de hecho No los toma O sea... Me sale... Porcentaje total... 40 y tal... Porque yo tenía 85 Si, no, es que por eso que hay que estarían solamente los del juego base No los del juego Es que si yo aprieto Me sale el juego base Y... Y me sale como otra pestaña para otro juego de los DLC Si Entonces yo no sé realmente ¿Cuánto fue que te lo puedo platinar en el juego? ¿Qué es? Es que el siguiente queda poco de hecho No me quedan dos trofeos, cuatro cosas así He que no me quedan dos lentos O debajo la puerta No me quedan dos lentos No voy a ladar He que no me quedan dos lentos Me quedan dos lentos Me quedan dos lentos What cosa ya está. Me quedan dos lentos Me quedan dos lentos Nos vamos a choc Cierto Vamos a salir de la puerta Uy, te lo voy a querer un trofeo, wey. Casi la hicimos, wey. La hicimos, de hecho. Ah, che, mi madre, no, wey, que te los quería con todo esto, wey, ¿en serio? ¿En serio? Vamos por el puente, debajo del puente. No sé, es raro, eh. Te dejaría decir. A ver. De Pim, Marín, y vos, mi wey. Cuca, maraca, ni caja, wey. De quito, pillo, de quito, nada. ¿El estilo loco o el estilo sigiloso? Ah, pongámonos locos, no. Vamos a los Leo Messi. ¿Cuál es tu la primera vez? Mara mía, si igual yo he visto los dos lados, vi que... Ya. Vamos a los Leo Messi nueve. Por acá tendrán la bronca. Ah, mueren un poco contraron. Mono. Tengo que decirles que esto va a funcionar. Es decirles que esto va a funcionar. Solo caja para atrás y, quedate low. Tal vez teine las monjas en la fila. Pienso que te da credo cuando acéramos la fraca. ¡Vamos! 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 ¡No esperes! ¡Qué güey hiciste güey! ¡No! ¡No esperes! ¡Que va a ser eso! ¡Güey! ¡Listo! ¡Puro toque! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira como lo atropello! ¡Jámenme! 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 Sí ¡Jámenme! 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 El Tamaí me acuerdo que estaba en el trailer güey ¿Tienes decir que estaba en el solo trailer que había suido? Sí Oh igual la sacada de chucha fue buena en todo caso Yo no entiendo como cuando pasa esto lo pones Queda casi sin daño Osea, Andy Warth que invierte por a uno cuando le pasa a esta wea el carolín Al wea sería una pajata pero... Un poco duela como tanto la alegría Esto va a bajar la vida real Un buen huchate, cuando con él le pasa a los cuatro cuando se ha puesto el auto Y a para ver cagar con trazo Y después sale y esta como si nada fresco Osea , vamos a ver ¡Vamos a ver! ¿Apuerte wei? Ne, 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 Ne AHHHHH, que te pillo wei Está auto-reses comunizado wei Imagina como que yo debo que si ha saltado el botón Me despegue a este lado hace cuando puedo ¿Ah? El estrés casi lo hace cuando está La molesta Es como que es una broma casi y caja Ahora los buenos nos van a estar buscando como locos ¿Y esa joya? ¿Verdad que es un juego gratuito? ¿Verdad que es un juego gratuito? ¿Verdad? ¿Si? No me acuerdo ¿Verdad? ¿Y estos talibanes? ¿Que es el tal... El tal... El buen Harvey? Había un juego gratuito ¿No es mucho? ¿No lo recuerdan? A pesar de que juegue el 2 y el 4 El 3 y el 4 por favor Si ninguno termine ¿Pero el 3 y el 4? Se caleta en la playa ¡Ya! ¡Ya! Era medio malo No uní mucho ¿Qué es el tío? ¿Qué es el 3? O sea, el 3 de repente se pone un poco complicado ¿Qué? ¿Qué? Pero es muy bajo la ruta ¿No se supone que estar muerto? Un hombre se p***o Se p***o Se p***o Se p***o Se p***o Se p***o Si hay un p***o Es el buen Harvey Si Entonces decidiste Si ¿El valor del precio? Ok No No Hijo de p***o ¡Ajajajaja! Ni lo pensó Ni... El we... El we venía así Y sin asco así ¡Pah pá! Sin ningún asco Uy, ya hemos casi una hora de hecho ¿Puedo dejarlo abajo? Si, después en... Yo creo que podríamos dejarlo acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no , no, 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 no ¿Cuánto quedaría de hecho? Hace 500 € para hacer 2 vídeos de hecho de duración no tan larga Mira, este da 2 opciones O las dejamos acá o seguimos un poco Hasta después de una persecución que va a ocurrir en un rato más Esta es que esco chaque partido ¿no ? Es buena la persecución De hecho prefería dejarla para el próximo capitulo Sería bueno si la dejamos para el capitulo siguiente Yo prefería seguir en el sentido de que cortáis uno aquí y el otro Es que esa debe ser hecho, como este vídeo ya de por si va a durar Ya de por si una hora, de hecho lo voy a cortar fijo igual Así que la persecución va a ser dos vídeos de media hora cada uno Esa va a ser la olada Bueno Si porque ahí después ya en el capítulo siguiente Y ahí ya le damos lo siguiente Aparte de lo de la persecución De hecho me tiene que meterle con hype ahí Ya me dejó con mucho hype ahí Prefería dejar el hype para el siguiente Bueno Así que pues bueno gente Esto es lo que ha sido digamos en este De lo que hicimos de esta segunda parte De hecho al final quedará dividido en dos vídeos De este de este general a way out A mí lo personal me está encantando de hecho Y aquí mi estimado aquí ya lo jugó de hecho Y yo por lo menos yo también de hecho y aparte más que nos sacamos así sin querer un trofeo De ser el segundo vídeo que sacamos el trofeo Si de hecho si De hecho si Eso es como lo más Lo más entretenido incluso Pero bueno si Espero que aquí todos ustedes lo estén disfrutando Y si es así Like y favor de si les está gustando aquí Este genial let's play De este genial a way out Y nada pues chicos Nos estarán viendo aquí ya Para por esos capítulos ya De lo que viene siendo de este genial juego Y eso Deja de dar vueltas como un idiota Me estoy mareando En serio Así que eso pues amigos Chau malay los vimos Cuidados chicos Y cuídense Hasta luego WEEE ¡Gracias! ¡Gracias!